Suave Con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel tormento que me da tu amor No me importa lo que hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante es no más de ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte Porque vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Ay suavecito que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Amén 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 Amén